Música Muy buenas a todos, saluditos y bienvenidos a este día, a este día, a esta jornada de Queso Car Región Norteamérica, Latinoamérica, Norte, me acompaña Nearth, Nearth, ¿qué tal estás? Bien, bien, la verdad, aquí terminando de ver los partidos de Latam Sur, muy rápidos, 3 a 0, ahí unas buenas jugadas aventaron y demás Pero los partidos estuvieron, yo la verdad me quedé sorprendido, yo estaba comiendo y dije, no, no, creo que me tengo que ir ya Porque los partidos acabaron muy, muy rápido, ¿eh? Sí, la verdad es que la jornada fue rápido también, desde el día de hoy, como ya acumulábamos siempre, empezábamos Norteamérica Con un poquito de retraso, porque se alargaban los partidos, desde organización, los árbitros y demás Se han trasladado a los equipos que por favor traigan entrenadas ya sus composiciones, traigan el partido preparado Para que sea ágil, ¿no? Sobre todo este primer partido, ese primer enfrentamiento Luego ya después sí que, pues hombre, si necesitan unos minutos más para pensar composiciones, pues está bien, no pasa nada Pero sí que se ha notado, ¿no? Ese trabajo que hay detrás de las cámaras Y que permite que toda esta competición sea posible de todos los chicos de upgrade, realización, etc. Vamos, si te parece, Nearth, antes de hablar de este primer partido que se nos viene, este unknown contra Monkeys Vamos a hablar, si te parece, de predicciones de todos los encuentros No lo hemos hecho nunca en la región de Nearth Y es que, te cuento, a través de la aplicación de upgrade, cualquiera, de hecho, puede descargarla Y ahí puede seguir todas las competiciones, de hecho, de Brawl Stars tiene los horarios Se puede poner recordatorios para no perderse los partidos y seguir los juegos que quiera Y también podéis hacer predicciones, igual que os voy a poner ahora en el canal de Twitch Y podéis hacer predicciones y simplemente por participar, ya estás participando en el sorteo de pases de batalla Lo cual está bastante bien Y luego, además, adicionalmente, el que acierte más predicciones durante toda la edición de la Queso Cup Se lo lleva seguro 100%, pero también hay un chance de ganarlo simplemente por participar Así que vamos a participar, Nearth, el que quiera descargar la aplicación es exclamación upgrade en el chat Y la descargáis ahí gratis Entonces, Team Unknown contra Monkeys ¿A quién ves como favorito? Yo creo que Unknown, en este caso, viene muy fuerte Sí, la verdad es que, pues, invitado, ¿no? De esta Queso Cup, pero bueno, el equipo de Monkeys, que la verdad ha dado unos como destellos En lo que es esta competencia Entonces, bueno, por favoritos, pues yo creo que vamos por Team Unknown Pero creo que Monkeys puede dar una sorpresa en este primer enfrentamiento Sí, un 7% de hecho, votaba por Unknown El, el sí, a ver, 93% de fe, ¿sabes? 3% de probabilidad Siguiente partido, Red Bottom contra Try Gaming Creo que un poquito más de lo mismo Red Bottom al final era un equipo que entraba a través del clasificatorio Igual que Monkeys, con lo cual son los equipos que están despuntando en la región Pero que todavía, yo creo que les falta dar ese saltito para alcanzar el top tier ¿Qué tenemos? Y bueno, pues Try Gaming, ¿qué decir de ellos? Vienen de ganar el clasificatorio a las finales mensuales Que fue este fin de semana Creo Nearth que también voto seguro Try Gaming Aunque Red Bottom, de nuevo, tiene nivel suficiente para cargárselos Y a lo mejor Try, después de haber ganado las finales, se confía un poco No lo sé, no creo, pero podría ser, ¿no? No creo Conozco a los chicos de Try Y creo que siempre van al todo por el todo Entonces, bueno, pues aquí, súper favoritos en este partido Los chicos de Red Bottom, obviamente, lo han estado haciendo bien Pero han de venir confiados, han de venir contentos de ganar ese clasificatorio Que vimos el fin de semana, muy buen trabajo Y felicitaciones para los chicos también de Try Gaming Y Red Bottom, pues tiene que hacer lo suyo para poderles hacer frente Entonces, bueno, pues favorito, vamos con Try STMN Dududunga Aquí te dejo, mojate tú primero, que siempre estoy hablando yo antes Vale, vale, pues mira, aquí los chicos de STMN Que le hicieron frente ahí en la final Lo vimos que lo hicieron muy bien Y los chicos de Dududunga que han estado Pues ya llevan, si no me equivoco, dos derrotas A lo largo, posiblemente, de esta Queso Cup Entonces, bueno, yo me mojo con STMN Creo que son los favoritos Y igual vienen confiados Y yo creo que han de venir más motivados Porque se quedaron, pues, estando en la final contra Tribe Y aquí, pues, tienen que hacer un buen papel y un buen desempeño Tú votas por Dududunga, STMN, ¿por quién? STMN también les vi muy fuertes No pudieron dar el nivel o completar o cerrar en las finales de Norteamérica Pero desde luego llegaron hasta esa final Por cierto, hablando de las finales mensuales La región de Norteamérica Que es una región nueva para nosotros en la Queso Cup Recuerdo, invitábamos a seis equipos Y dos los abríamos en clasificatorio Y resulta que de todos los equipos que tenemos aquí en la Queso Cup Había siete de los ocho equipos clasificados para esas finales regionales Con lo cual digo Oye, pues parece que hemos acertado bien Que siempre cuando haces invites Suele estar esa duda de No puede haber gente con más nivel que se quede fuera Bueno, creo que más o menos apuramos Los únicos fueron 4Demons que se coló Aunque luego a la larga caían en primera ronda Porque, bueno, pues el seeding les tocaba directamente contra TryGaming Y, claro, en primera ronda Pues no es agradable tener que enfrentarte contra el alapostre campeón De nuevo también parece que la gente se decanta mucho por STMN Vamos con el último partido Va a hacer la última predicción Y ya nos centramos con el encuentro que vamos a ver ahora mismo Afelion Esports contra XGaming Quizá este esté un poco más igualado, Neart No sé qué opinas Sí, sí Sí, sí, yo creo que el último partido lo vamos a tener pues más fuerte Yo me voy por Afelion Esports Creo que confío, confío ahí en los chicos de Afelion Hay amistad con Sar y demás La verdad que el papel que desempeñaron a lo largo igual de las finales Fue muy, muy acertado Entonces, bueno, ¿quieres irte por XGaming? ¿Para qué mínimo tú y yo nos echemos rivalidad en un partidito? Buah, no lo sé No, no, no Vamos a por Afelion porque si no el chat me mata O sea, todos los fans, toda la fanaticada que trae Zar No, no, no Imposible, imposible, imposible Bueno, ahí queda las predicciones Podéis hacer las vuestras, chicos Ya sabéis, exclamación upgrade Y podéis, bueno, lo tenéis aquí como se escribe O sea, exclamación upgrade Si no lo buscáis directamente en la store Y os sale La aplicación es completamente gratuita Vamos, Neart, a hablar un poquito del partido Unón contra Monkeys, este primer encuentro Y tenemos cuatro baneos que más o menos es lo esperable Tenemos el Byron Lambert y el Coronel Roofs Que casi que se repiten en casi todos los encuentros Pero luego tenemos un Sandy baneado Que es un brawler que se utiliza mucho Podría ser un Sandy, podría ser una Jessie Podría ser una Max, podría ser un Mr. P O sea, hay muchos brawlers que entran dentro Que se utilizan mucho y han elegido Sandy Sí, la verdad creo Estos equipos se conocen O sea, realmente ese tal Para mí, para mí Siendo que fue un baneo Un poco personal En el aspecto de Que conocen al equipo de Team Uno Y se sienten muy cómodos con Sandy Por ahí hay dos jugadores Que la verdad lo llevan bastante bien Entonces, bueno, me parece bien Me parece perfecto Porque puedes descontrolar A lo largo de las partidas Con ese baneo Ya vemos lo personal No tanto esperando los mapas Sino directamente A las composiciones que Team Uno Tiene pensado La verdad que me gusta Sabemos que la tormenta de arena de Sandy Puede controlar demasiado y demás Pero bueno, ¿qué te parece? Hablamos de este mapita de Hudson Que obviamente ya lo estamos viendo Obviamente en los partidos de Latam Sur Pero qué composiciones Dejando muchísimos brawlers Afuera de los baneos Pues este mapa es un mapa muy difícil de jugar Porque al final tienes que ver El momento en el que puedes controlar las zonas Hemos visto composiciones con Sprout Que son efectivas de cara a mantener la distancia Pero a mí, un pick que me gustó mucho Que vivos en la región europea Fue Gale Gale para defender El círculo más cercano a ti Con esa ultimate Que te empujas a todo el mundo hacia atrás Es un brawler que es muy útil Max, te da velocidad Pero quizá no tanto zoneo Hemos llegado a ver Jessys Muchas Jessys Con las torretas Que generan mucha presión Mister P Lo mismo Para asaltar Intentar sumar porcentaje En el círculo más lejano También es un brawler A tener en cuenta Y qué hablar de las nitas Esto hablo de lo que hemos visto En las quesocaps En las otras regiones Y en particular en la región europea Que creo que fue la que se jugó Más cercana En este mapa Que creo que teníamos hasta partidos Incluso en las finales En las finales mensuales Entonces A partir de ahí Pues bueno Desde luego Cualquiera puede dar con una composición Que igual resulta Una EMP Quizá para zonear Y para mantener el control También puede ser interesante Sí, sí O sea Bien, bien lo mencionas Realmente En estas finales Pues nos dimos cuenta Que se pueden llevar Tal vez otras composiciones Gale no lo estábamos viendo Lo empezamos a ver Como tú le dices Este fin de semana Pero bueno Mira, qué te parece Si nos vamos ya al partido Que esto ya está iniciado Hay 16 A 16% Tenemos la composición De Max, Mr. P Y Sproul Por parte de Team Unknown Y por parte de Monkeys Tenemos Mr. P EMS Y Surge Qué composición te gusta más La verdad el partido está muy parejo Pero por cuál Tú ves un poquito más de venta Pues ese Surge Vamos a ver Porque en el momento En que pierda los gadgets Es cierto que ya es nivel 2 Ya tiene una velocidad Más acertada Y para intentar mantener Y contener las ofensivas Que pueda hacer el equipo De Unón Podría resultar Quizá es un mapa Que es demasiado abierto Para un Surge Que bueno No sé si dará resultado De momento cuidado Porque Jorge Cruz Ya está sumando Un porcentaje muy importante En el círculo De la izquierda Aquí también llega Surge Consigue la kill sobre barajas Cuidadito ahora mismo Porque se queda en inferioridad numérica Y ese Surge puede acabar Con la pingüinera Mientras tanto Solar Aquí también Sumando puntos Para el equipo De Unón La igualdad Ahora mismo Neart Máxima Solo un 4% de diferencia Sí la verdad Que el partido está muy cerrado Ahí vemos la EMS Que está haciendo muy buen trabajo Y Solar dándoles Ahí un dolorcito de cabeza En la parte de arriba Luffy que sale con la velocidad Para empezar a hacer Ese 2 contra 2 En la parte de la izquierda Mientras tanto El Surge que se está colando Le está yendo ahí Súper súper a melee A ese Sprout Que muy bien termina Ocupando ese gadget A pesar de todo Esto está 76 A 77% La partida está muy pareja Cuidado porque Solar Se está colando Le termina cerrando muy bien Por su parte EMS que termina Deleteando en la parte de abajo Ese está muy parejo Partida muy cerrada No hay ventaja para nadie Pingüinera puesta Por parte de Jorge Cruz Luffy que está Ahí enfrente de la EMS Mientras tanto Este está 90 A 89% ¿Quién ganará esta partida? Yo creo que esto le queda Nada, nada, nada Muy bien Ahí terminan sacando Al Sprout En la parte de arriba Y tenemos partida Para el equipo De Monkies Team Pues sí, lo hacía muy bien Edlui con esa EMS Se colaba En el círculo izquierdo Aguantaba las ofensivas El 1 contra 2 Y a partir de ahí Con una ultimate cargada Una EMS Muy difícil sacarla De esa posición Mientras tanto Es cierto que Solar Estaba ganando Mucho tiempo con Sprout Colocando esos muritos Y ahí dando Vueltecitas Estaban dando A las protecciones Que había Pero finalmente No era suficiente Y se impone Monkies Cuidadito porque Empiezan fuerte Los monitos Sí, sí La verdad Qué bueno Qué bueno Para el equipo de Monkies Me gusta Ojalá que no les pase Lo de la semana pasada Que empezaron fuertes Hizo enojar al equipo de Aphelion Y se fueron 3 a 1 contundente Esperemos que puedan Controlar lo que viene En los demás mapas Y demás Bien, bien Porque te da un poquito De tranquilidad Como que vas soltando Los nervios y demás Ganando esta partida Pero bueno Vamos a esperar Y vamos a ver Si hacen algún cambio El equipo de Team Mugno Sí, estoy aquí poniéndoles La predicción en el chat Que voy a Estaba escribiendo Y te voy a banear La palabra predicción Porque madre mía Qué intensos Llegáis a ser A veces con lo activa De las predicciones Pero bueno Ahí está Ahí está Y nada Les da Absolutamente igual O sea Aunque ahora mismo Unnone vaya por detrás En el marcador Todavía no en el marcador De sets Pero sí En este contador Individual de partidas En este primer set De zona restringida Igualmente La mayoría de votos Están yendo Para Team Mugno Veremos A ver si Monkies Puede mantener este nivel Y puede acabar Dando la sorpresa En este primer partido De la región de Norteamérica Sí, sí Esperemos que sí Esperemos que sí Creo que se merecen una victoria Los chicos de Monkies Pero igual obviamente Los chicos de Team Mugno Obviamente nadie puede aflojar Absolutamente nada Todos quieren ganar Y demás Esperemos como lo menciono Que no vayan a aflojar En el siguiente set Y veamos un 3 a 1 Entonces bueno Deben de concentrarse De ponerse en las filas Pero mira el chat No, no, no Escúchame Me estoy riendo Me estoy riendo Por favor Aquí un saludo A el Nandito Nando25 YouTube Que no contento Con seguro Que lo ha escrito 27.000 veces en el chat Me ha mandado Ahora mismo Hace nada Hace un minuto Un tweet Arroba Álvaro845 No pusieron las predicciones ¿Sabes qué? Por favor Yo creo que lo siguiente Ya estaba abriendo Para mandarme un correo electrónico Y si tuviera el número de teléfono Ya estaba llamando Porque desde luego Asunto de vida o muerte El que estaba ocurriendo En ese momento En el chat Bueno En cualquier caso Vamos con el partido Porque ya está comenzando Tenemos un tick He visto también un Mr.P Y una Jessie Cambio completo En la composición Por parte de un known En lo que se refiere A Monkies Repite la composición Si algo te funciona ¿Por qué vas a cambiarlo? Veremos si esta vez Les da resultado O si un known Ha dado con una composición Que pueda hacer counter A esta composición De Monkies Si la verdad Que ahí con esa Jessie Creo que van a controlar Un poquito más Pero el Surge Llegando a nivel 3 Y a nivel 4 Es un dolor de cabeza Mientras Luffy Y Barajas Que no pueden salir Del lado de abajo Muy bien Jorge Cruz Los está presionando Ojito que les termina Tirando el gadget Lo terminan desapareciendo 36 a 35% Barajas contra el back Contra Etlo En la parte de arriba ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No termina ganando Nadie Se termina yendo Con muy poca vida Pero ahí si termina ya Cayendo el chico Etlo Pero muy bien Ahí lo estaba haciendo El Surge Y el Tik Si no me equivoco Entonces Ah no En la max Perdón Eso está 54 a 42% La partida Es una réplica Entre comillas Porque estamos Muy muy igualados Álvaro Si pero muy afortunado Integrantes Estar a Barajas Que hizo muy bien Ahí ese 2 a 1 Y ya después La ventaja En el círculo Como lo habías dicho Del lado del izquierdo Ya estaba completo Y en el lado de la derecha Ya tenían bastante Porcentaje sumado Entonces muy bien Y bueno Ahí al final Se presionan Y demás Y estaban yendo 1 por 1 1 por 1 Estaban cayendo Se deciden ir Los 3 juntos Y bueno Partida para los chicos De Team Unown Y bueno Nos ponemos a una partidita Para quien se va a decantar Este primer set No lo sé Y tampoco sé Si los chicos de Monkeys Vayan a repetir Esa misma composición Que pues han estado jugando ¿No? Si les ha dado Les ha dado muchos problemas Fijaos si os dais cuenta Ese Tik Que jugaba Unown Porque Era él el que estaba apoyando Constantemente A Barajas Y frente a otro thrower Como puede ser un Sprout Al final Etik La ventaja que tiene Es que tira las minas Y en caso de que no impacten En ese momento Se quedan en el terreno De juego Durante un tiempo Entonces al final En ese En ese Pilla-pilla Que se hace ahí En ese círculo Que te pones a dar vueltas Que es lo que estaba haciendo Barajas Intentando aguantar El máximo tiempo posible Para sumar porcentaje Si tienes el apoyo De un Tik Que te puede ir apoyando Con esas minas Que al momento que deje de atacar Se cura muy rápido Porque Prácticamente instantáneamente En el momento que dejas atacar Ya te estás curando Pues al final Es un apoyo Que era muy fuerte Que yo creo que ha sido Lo que ha permitido Que Barajas pudiera Sacar tanta ventaja En ese círculo Entonces vamos a ver Monkeys Que hace Y si detecta Sobre todo Que puede estar ahí El problema De su composición Y que ahí digamos Es donde tienen que atacar A Unown Si quieren ganar Este encuentro Si, si Pues de mientras Los chicos de Team Unown Deciden cambiar Un poco Mortis Con esa Jesse Y los chicos Ahí de Monkeys Van con Max Mr. P Y Tik Que vamos a ver El sonido que puede ejercer Tik Lo que habíamos mencionado Hace ratito De mientras En el lado de arriba Toda la presión Por parte de Poco Mortis Está haciendo bastante Solar Está contra Jorge Cruz Y Nighttime Clasher Que le están haciendo ahí No sé por qué No van de un lado Si puede gastar No sé Ahí el Tik Esa Esa Ese gadget y demás Pero bueno La Max Que está haciendo bastante presión Pero Luffy con ese Mortis Lo está haciendo muy bien Y Barajas Está nada más Intentando curarlo Termina cayendo ya Barajas Por su parte Jorge Cruz Termina aventando La cabecita del Tik 61 a 43% No sé tú Como veas Esta composición O si al final Se la van a llevar Los chicos de Monkeys O de Team Unown Pues yo veo a Monkeys Muy bien Está sumando doble Recordemos que está en los dos lados Mortis no puede atacar a Tik Tiene el gadget Ahora ya Lo tenía en cooldown Pero en cuanto vuelva Lo volverá a tener Tiene que retroceder Un poquito Monkeys Vamos a ver si esto le sirve A Unown Para recortar diferencias Casi tiene en el control Del círculo lejano Mortis se tira directamente Cuidado que acaba de cargar una ulti No llega la segunda No llega la segunda Edu Consigue defender el círculo De la derecha Es muy pareja Ahora mismo La partida 94-94 Estamos viendo Es solo un 6% En este círculo Está entrando Luffy A intentar pisar A intentar sumar Se mantiene con vida Cuidadito Porque está a un 99% Y Barajas Va a poner su piececito En el círculo derecho Esto es set Para Unown Muy Tal vez muy rara La composición Pero pensaron En que iba a venir Un Trower Y ese O sea ese Tick Y ese Mr.P Y bueno con el Mortis Termina haciendo bastante Bastante daño En esos dos picks Lo terminan jugando Bastante bien Solar que termina Aguantando la parte de abajo Ahí haciéndole el 2 a 1 Para mí Hubo un momento En donde estaba persiguiendo Si no me equivoco El Tick y el Mr.P A la Jessie Y estaban dando vueltas Vueltas Lo pudieron haber sacado Haciéndole el 2 a 1 Y que el Tick Hubiera gastado Ese gaquete inmunidad Para poder controlar La parte de abajo Y no perder tanto tiempo Pero bueno Esto se pone 1 a 0 En ese primer set De Hudson Pues vamos a ver Si los chicos de Monkeys Pueden empatar esto O Team Unown Termina pues sacando Un poquito más de ventaja Pues vamos a ver Porque de momento Empezaba muy bien El equipo de Monkeys Sorprendía a propios extraños Y bueno Finalmente no ha conseguido Cerrar el set Pero se ha quedado cerca Pasamos a este mapa De atrapaje Además Mapa en el que hay Muchas composiciones Posibles Las BBs Los 8 bits Al final Mr. P También está Está abierto Lo único que tenemos Cerrado es Sandy Que también se suele jugar En este modo Pero bueno No sé si hay alguna Composición en particular Que tú que conoces Mucho más a los equipos Podemos esperar Podemos esperar en este mapa Pues mira Yo creo que se van Van a optar No sé si esa max En la parte del centro Que la estamos viendo Demasiado en atrapajemas Y más aparte Te da la velocidad Puede salir El tren Ya sabes que te juega No sabes si te va A favorecer O no Y bueno Con esa max Puedes entrar Con la velocidad Mismo una PAM Que la verdad Controla demasiado Y también siente Que vamos a ver Un Trower Ya sea un Tick O un Sprout Porque puedes controlar Puedes cerrar Puedes poner en bastantes Bastantes apuros A la hora De que no dejes pasar Al rival Pero bueno Que ya no se había estado jugando Realmente ahorita En lo que vendría siendo El competitivo Lo que es este mapa Pero bueno Vamos a esperar Los chicos Deben de ya Tener sus composiciones Muy bien estudiadas Pues vamos a ver Que nos tienen Que nos tienen preparado Para este partido Desde luego Al final Aquí hay muchas opciones Posibles Recordemos que también Healers Como puede ser poco Está abierto Con lo cual Te puedes plantear Una composición Con dos brawlers Tipo tanque O incluso una BB Que vaya más entre líneas Y otro brawler Pensado para aguantar En la zona central Podemos ver a Sprout Podemos ver 8 bits Como decíamos antes Max Incluso también funciona muy bien Y por qué no Una Piper También podría ser Una posibilidad Aunque quizá Teniendo al Mr. P abierto Yo es un riesgo Que no correría Porque al final Piper vea Estos tiradores Y empiezan a brotar Pingüinitos Digamos que casi No les saca su utilidad Si, si se quedan fuera Va saliendo el pingüinito Te pones atrás de él Y tienes que gastar A mínimo Un básico Se hace el mid Y un apoyo Tal vez De la derecha O de la izquierda Y pues ahí te quedas Un poquito En desventaja Así que bueno Vamos a esperar Y pues no Mejor no Vámonos como lo mencionábamos Muy bien Está una Pam Un Max Y una V Por el parte de Team Un No Y por el parte de Monkey Se viene una Max Un Sprout Y un Mr. P Vamos a ver Esas Max En la parte central Que la verdad Ya tenemos tres semanas Viendo a Gem Carrier Siendo Max Pero bueno Eso está 3 a 0 Velocidad por el parte De Luffy Que le están encerrando Bastante, bastante bien Ya están de hecho En el respawn De el equipo De Monkey Team Y bueno Lo único que sobrevive En la parte de la izquierda Es Jorge Cruz Ya está la pingüinera puesta Y vamos a ver Si empieza a molestar O si empieza a fastidiar Al equipo de Team Un No Álvaro Pues si Un No Que ha conseguido Eliminar a Jorge Cruz Y ahora Barajas Va a priorizar Eliminar a esa pingüinera Para dar un poquito Más de respiro Y de negar Esa presión Que podía tener El equipo Ahora mismo de Monkey Vuelta a empezar Luffy Ya tiene 6 gemas Más la que acaba De perder Ahora mismo Barajas Que la va a recoger Y casi hasta le viene bien Al equipo Un No Pues ya son 8 Las gemas que tiene Luffy Frente a 0 Que tiene Un No Ahora mismo El dominio del mapa Es para el equipo De Un No Aunque el centro Ahora le favorece el tren Lo está ganando El equipo de Monkey Es aprovechando como digo Esas pagonetas Que nunca sabes De que lado van a ir Si si Ahí que ese trenecito Deja fuera Por un momento A los chicos de Team Un No Pero Luffy Que termina saliendo Muy bien Con la velocidad Termina agarrando La gema número 9 Y el equipo de Monkeys Tiene que empezar A hacer bastante presión Porque si no Se pueden ir En este primer partido De atrapa gemas Muy bien Ahí Luffy dando la velocidad A ambos Muy bien Solar Que empieza a rusher En la parte de la derecha Tiene el chicle cargado Terminan cayendo Absolutamente todos Y esto Pues pinta Pinta ya Partidita para el equipo De Team Un No Últimos 10 segundos De partida No creo que pueda pasar nada Solar aún se queda así A defender El tren que le va a jugar Ahí Fulgen A favor del equipo De Team Un No Y tenemos esa primera Primera partidita Para ellos Salvador Luffy hasta se dejaba Dar un golpe Por la vagoneta Sabía que no había tiempo Para que le matara Y bueno Finalmente Puntito para Un No Que empieza por delante En este mapa De atrapaje más Donde les hemos visto Muy superiores El duelo de Max En el medio En el centro del mapa Se lo ha llevado Claramente Luffy Sin ninguna clase De problema Y es que la presión Que podía aportar Esa BB Que le ganaba Rápidamente La distancia Al Sprout Pues al final Yo creo que ha marcado La diferencia Y ha condicionado Todo Aunque también destacar El duelo de Barajas Contra Con Pam Contra el Mr. P Que también Se ha saltado con victoria Por parte de Barajas O al menos En los enfrentamientos Uno contra uno Que hemos visto Sí, sí Ahí la verdad Que ese rusheo Que es obviamente Por lo que Max Ya va en la parte central En estos mapas De atrapajemas No lo puedes controlar O es muy explosivo O muy sorpresivo Para ti Siendo un Mr. P Siendo un Sprout Que de repente Tienes a la BB Con escudo, velocidad Gadget de vida Que realmente Te va a terminar Deleteando De tres O cuatro batazos Entonces bueno Eso creo que ahí Lo hace muy bien El equipo de Team Uno Y el equipo de Monkeys Faltó como que Ese Sprout Empezara a cargar Más paredes Y empezara a controlar Pero bueno Esto está Uno a cero En gemas Y también Uno a cero En set Esperemos que los chicos De Monkeys Empiecen a despertar Porque igual Ya estamos en el día tres Ya se empieza A ver ahí Quien te empieza A despuntar en la tabla Quienes van a estar clasificados Quienes se van a quedar fuera Y pues nada ¿No Álvaro? Bueno pues vamos a Vamos a ver Como Como responde Monkeys Porque empezaba muy bien El encuentro De hecho Todos decíamos Ojo que a lo mejor A lo mejor Pueden ganar Porque de hecho El primer mapa Que jugaban En zona restringida Lo hacían muy bien Pero sin embargo Conforme van pasando Los mapas Veíamos como finalmente Perdían ese primer set Y ahora después En Atrapajemas Si que hemos visto Un Team 1 Muy sólido Muy bien plantado Y vamos No ha dado chance A alguno Al equipo de Monkeys Vamos a ver Que eligen ahora Y que cambios Pueden hacer En la composición Sobre todo Para denegar Esa BB Quizá una Colette Puede ser una buena idea ¿No? Pues la Colette Se la pone Solar Y ellos Eligen una composición Con doble Giler Con Pam Y con Poco Y teniendo una Max Que de nuevo No sé si va a jugar En la línea O si va a ser Jim Carrier Porque de momento Atrapaba la primera gema Pero yo creo que es Más inteligente Que Jorge Cruz Sea el que agarre Esas pelitas Si, si Vamos a esperar Porque de mientras Terminan cayendo Ambos jugadores Están muy tocados De vida Solar contra 2 Vamos a ver Si lo pueden sacar Les está dando Un pequeño dolor de cabeza Pero muy bien Nighttime Clasher Y Edlu Sacándolo Eso está 3 a 0 De mientras Hay poco que ya tiene Esa ulti Termina curándolo Bastante bien Y el control Que ejerce El equipo de Monkey Sim Esta partida Es un poco notorio Así que bueno Ojito Porque se va a quedar Encerrado esa Max Pero tiene la velocidad Parajas que empieza a conectar Muy bien Hoy ojito Que Solar se termina aventando Terminan sacándolo Y esto Creo que está un poquito Más inclinado En la cuestión De composición Y obviamente De quemas 8 a 0 Para el equipo de Monkey Sim Si, la verdad es que El único que quizá Puede tener aquí Algo de ventaja Es Solar Que con esa Colette Podría llegar A bajarse Tanto a la PAM Como al Poco Pero la velocidad De la Max Se le va a escapar Y además es que Es demasiada la curación Que tiene Cuidadito aquí Jorge Cruz Que tiene que forzar El gasto de la Ultimate Y se queda aún así Muy tocado de vida No es un momento ahora Para seguir metiendo presión Y si para el equipo de Unón Que lo va a intentar Aquí la Colette Se tira Solar Segunda Ultimate La Ultimate No impacta con nadie La segunda Cuenta regresiva Ahora que inicia El equipo de Monkeys Se van hacia atrás Y vamos a ver Si puede haber milagro Porque los maletines Ahora mismo de Barajas Son muy buenos Está 21 de vida Cuidadito A 1500 Luffy Que está esperando A sus compañeros Y vamos a ver Solar Solar tiene rango Se tira con el gadget Reinicia la cuenta regresiva Solar se lo puede llevar No tiene Ultimate Y se queda muy tocado Y todo depende ahora De Barajas Lo primero que va a hacer Va a ser eliminar Esa torreta de curación Y 9 segundos Llega Luffy Tiene la Ultimate No da velocidad a Barajas Esto quizá pueda ser un fallo Gadget Duelo de Max No hay tiempo para más Llega Solar Y esa Ultimate Que no llega ni siquiera A impactar De Arth Intenso el final Pero Unown No ha podido Remontar la partida Y hacer el robo épico De gemas Bastante cerrado Y al final Vimos la partida Controlada Con esa Pam Ese Poco Y ese Max Por parte de Monkeys Tenían controlada La partida y demás De repente Ahí el Mr. P de Barajas Empezó a hacer Bastantes estragos Le soltó Tres maletinsados Ahí en la cara Poco lo deja muy tocado Tiene que gastar Esa Ultimate Que yo creo que La tenía prevista Para el otro Embate O ir por esa gema Entonces desde ahí Se empezó a complicar Al final Se reinicia la cuenta Y demás Pero bueno El equipo de Monkeys Team lo supo Contrarrestar Absolutamente Pues bien Se terminan llevando Esta partida Y que bueno Que bueno Creo que necesitan Un respiro Creo que se merecen Una partidita Un set O sea llevarse mínimo Un día Para que empiecen A agarrar confianza En la competencia Y que no los veamos Pues en los últimos lugares ¿No? Pues sí Yo creo que Poco a poco Tienen O sea todo Empieza por el cambio Mental De creérselo De decir Oye Podemos ganar Sin ningún problema Y lo vamos a demostrar Y aquí estamos ¿No? Monkeys está en ese paso De nuevo De nuevo Vuelve a anotar Su mapita Con lo cual En todos los sets Ha tenido ocasiones reales De poder ganar el set El primer set Por lo menos Y vamos a ver este segundo set Porque como ahora Vuelvan a dar Con una composición adecuada Podríamos estar Ante la situación De poner el 1-1 En el marcador Tenemos Mortis Por parte de Luffy Sí, sí, sí Torretita de la PAM Que para mi punto de vista Se lo hubiera guardado Porque de aquí A que carga otra torreta Le va a costar bastante Mientras tanto La Max empieza a dar La velocidad Solar Ahí en la parte de arriba Que no deja pasar a nadie Coquito Porque se le puede venir Ahí el empuje A barajas Muy bien Nighttime Clasher Haciéndolo con la PAM Esa torreta Termina cayendo 5 a 2 Y ahora tiene Un pequeño respiro El equipo de Monkey Steam Veamos ahí Porque se va a quedar Encerrada la PAM Muy bien Luffy Que empieza a meterse Empieza a ciclar Un ulti Está un dash De ciclar otra ulti En el campo Va a terminar cayendo la PAM Y que me dices De ese Mortis Haciendo demasiados estragos Para el equipo de Monkey Steam Álvaro Pues ese Mortis Espectacular Aquí Luffy Que metía la presión Necesaria Para conseguir Garantizar La ventaja De su equipo Y que baraja Recogiera las gemas Vamos a ver ahora Porque con que muera Mortis O con que muera Poco Sería reinicio De la cuenta regresiva Poco cura una barbaridad Se cura Mortis Cuidadito Porque Poco Acaba de caer El chicle de Solar Es bueno Y van a esperar A que acabe Con Jorge Cruz Mortis Será el portador De las gemas Partidaza Que acaba de hacer Luffy No se si viste La Queso Cup de Europa Del día de ayer Y la jugada Que hizo Mr. Lenin Pero desde luego Luffy no se queda atrás Con este Mortis Que ha dado Un verdaderos dolores De cabeza Al equipo de Monkeys Claro, claro Que la vi Por supuesto Ahí Mr. Lenin Ciclando tres ultis Seguidas Primero se llevó A los tres Y luego se volvió A llevar a los tres Cuando hizo el embate Pero bueno Aquí Luffy También demostrando El nivel Que tiene con ese Mortis Que la verdad Los Mortis Son muy molestos Hay gente Que tiene Obviamente El timing Demasiado Estudiado Y ya sabe Que con un dash Cargas ultis Y atinas a los tres Y empiezas a hacer Un desastre En el mapa Y es muy complicado Y es muy complicado Para los rivales El que un Brawler Se te esté curando Y metiendo daño Tan sorpresivamente ¿No? Sí, la verdad Esto es lo típico Que estos jugadores A este nivel Ya saben Cuando tienen La ultimate cargada Y por eso Llama tanto la atención Porque tú Cuando juegas Mortis Habitualmente Es como que de repente Dices Ah, que tengo el botón amarillo Puedo lanzar la ulti Y ya es demasiado tarde Estás muerto Para entonces Pero aquí Estos jugadores profesionales Pues tienen muy medidos Los tiempos Los timings De recarga De los ataques Incluso Y en este caso Pues incluso Contando con la curación O el apoyo De un poco Que le iba gileando Por detrás En cualquier caso Pasamos al siguiente set Set de Ballon Brawl Cuidadito Porque ahora mismo Un known Ya va 2 a 0 En el marcador Un set más Y cierra el encuentro Ahora mismo Monkeys Contra las cuerdas Pese a haber Podido imponerse En cualquiera De los dos sets Anteriores Nearth No tendremos Sandy En este En este mapa Pero podemos tener Nitas Si si Lo más probable Y lo más seguro Es que se venga El poco doble agro Tal vez Poco Vivi Nita Que la verdad Es bastante Bastante fuerte Y también Esas Jackies En la parte De la izquierda Pueden causar Bastante Bastantes estragos Para el equipo Pues que el que no la lleve ¿No? Monkeys Tiene que despertar Porque podía haber ganado Tanto Hudson Como Gemas Y en cuestión de picks Tal vez Se nos quedaron Un poquito Atrás Y los chicos de Team 1 Lo tenían bastante Bastante bien estudiado Así que bueno Monkeys Tiene que despertar Está contra las cuerdas Y los chicos de Team 1 Pueden esto Finiquitarlo 3 a 0 Así que bueno Vamos a ver Y vamos a esperar ¿No? Sí Al final Bueno Ya por recordar O sea O por supuesto Se pueden venir Esas composiciones Con tanques Que se caracterizan Por anotar Un gol temprano Muy rápido Composiciones más conservadoras Velocidad de max Pingüinos Por parte de Un Mr. P También son composiciones Que son válidas En este mapa Pero más para jugar A largo plazo O te puedes intentar Sorprender al rival Y ponerte un counter De una composición De tanques De momento tenemos Un Barley Que con ese gadget Ralentiza a la Bindi El problema es el momento En el que pierde el gadget Y cuidado Lufica Que intentaba el gol Casi le sale Jorge Cruz Mientras tanto Un chicle que puede ser bueno Solar se viene A meter un poquito de presión Baraja sobrevive Ya tiene el osito cargado Y mientras tanto Solar Dando muchos problemas Al Barley Se matan mutuamente Y ahora mismo Quedan dos jugadores vivos De un home Frente a ninguno de Monkeys Creo que les da tiempo A salir a la Bindi Para plantear esta defensa Así que Vuelta otra vez a empezar Sí, sí Empiezan Empiezan otra vez Ojito porque la Bindi Ahí de Jorge Cruz Está muy tocado 143 de vida Solar que empieza A hacer mucha presión Esto puede ser un paso Esto va a ser gol Esto va a ser gol Termina muy bien Solar Ahí eliminando A ese A ese Max de Edlo Y bueno Ventajita 1 a 0 en el marcador Esperemos que Los chicos de Monkeys Tengan Tengan algo Para contrarrestar Esta partida Osito por parte de Barajas En la parte de la derecha Ulti de Barley Para zonear el balón Luffy que termina aventando El Gaketa El pase ahí adelantado Tiene la velocidad Puede ser un pase con Ulti Para Solar Claro que sí Esto va a ser gol Esto va a ser gol Esto es gol Por parte del equipo de Team 1-0 2-0 Y que me dices Match point Súper, súper rápido Álvaro Pues sí Un match point Muy rápido Que acaba de colocar aquí En concreto Dos match points Serán los que tendremos Porque Monkeys Necesita ganar Los dos partidos Que les quedan Seguidos De Balón Brawl Y se me antoja complicado Porque Ciertamente Las composiciones Están muy parecidas Lo único que variaba Era frente al combo De Max con Vivi Que se combinan muy bien Lo que variaba Era un Barley Frente a una Anita No había tanta diferencia Y desde luego Como la partidó tan rápido Barley disponía De todas las herramientas Y de todos los gadgets De ralentización Para parar esa Vivi O esa Max Y aún así No han sido capaces Con lo cual Pinta muy bien Ahora mismo Para uno La partida Sí, sí Tienen bastante ventaja Ya es cuestión Simplemente De que se concentren Y demás Una lástima Para el equipo De Monkeys Team Pero bueno Bien lo mencionas ¿No? El Barley Hay que jugarlo A la perfección O sea Debes de conectar Absolutamente todo Para que empieces A zonear Y empieces A poner En dificultad A tu rival Si tal vez Fallas uno Y dos básicos Sabes Si eres una Vivi Con escudo Que te la puedes Infiltrar Sin ningún problema Empezar a hacer Demasiado daño Y bueno La verdad La partida Muy rápido Estamos Como bien lo dices A dos Match point Dos a cero en sets Esto está Muy complicado Para el equipo De Monkeys Team Y Team 1 Debe de saber Aprovechar Muy bien esta ventaja Que un 3 a cero Igual Y le da Un pasito arriba En la tabla ¿No? Sí Porque al final Estos sets El hecho de ganar 3 a cero Es importante De cara a posibles Desempates Ya sabéis Que la queso cap Pues bueno Se extiende a lo largo De todo el mes de marzo Que a priori parece Que es muy largo Pero no es tan largo Con lo cual Es importante esto Vemos como han retirado El Barley Para colocar A una Anita Frente a un Edgar de Solar Que junto con la movilidad Que te da esa Max De Luffy Puede ser verdaderamente Deboleador Se queda solo él Y no puede hacer nada Porque está rodeado Por jugadores de Unown No sabía ni a donde Disparar 1 a cero Y cuidadito Tenemos gol De partido Ahora mismo Ojito Que se puede venir ahí El gol De parte del equipo De Team Unown Se está escapando De Luffy Con esa Max En la parte de la derecha Va a ser gol O no va a ser gol Barajas va a terminar defendiendo No eso sí Vamos a ver si sale inmune No eso sí Y va Ay no Que me estás contando Porque ahí terminan cayendo Los dos jugadores Por parte de Monkey Sin muy bien Luffy Esa defensa Termina ahí ya Dejando el balón En la parte central Para poner a enfriar El asunto Ya está el oso cargado Que va a empezar A hacer mucha presión Solar con ese Edgar Que ya tiene la ulti cargada Ahora huye ese oso Que lo terminan Deleteando velocidad Por el parte de Luffy Solar está esperando El momento preciso Adecuado Para poder brincar Y deletearse a alguien Pero Ojito Que la presión Ahorita es por el parte Del equipo de Monkey Team Buen chicle Por el parte De Jorge Cruz Que conecta Dos, tres veces Muy buen chicle Ahora sí es gol Lo hay Que ya otra vez Luffy Estaba defendiendo Y qué me dices De este Empate Empate Álvaro Pues Luffy Casi hace la épica Con dos defensas Sovereos Vamos a ver ahora Cuidado que viene El ataque Están muy tocados Los chicos Del equipo de Monkey Tiene que ir Jorge Cruz Con la pelota No saben muy bien Qué hacer con el esférico Con el valor Solar se queda solo Barajas y Luffy Están encerrando A todos los miembros Del equipo de Monkey Sale Con 44 de vida No es suficiente Esto va a ser gol Y partido Luffy anota El gol definitivo Y tenemos victoria De Unón Por un 3 a 0 Monkeys Pero no era suficiente Reaccionaba Unón Y finalmente se lleva El encuentro Nearth Superior El equipo de Unón En la noche de hoy Superior Superior Muy notorio Creo que todos Todos vimos Ese 3 a 0 No supieron Cómo contrarrestar Absolutamente Ninguna partida A los chicos De Monkey Si bien Les fue Ganaron Tal vez nada más Un mapita Pero no lograron Llevarse ningún set 3 a 0 La verdad que bueno Ahí Luffy defendiendo Muy bien Yo pensé que era gol Tal vez no se Animaron a tirar Iban muy tocados De vida Y tal vez eso Les pudo dar Un poquito más De ventaja Para después Llevarse este Partidito Pero bueno 3 a 0 Lamentable para Monkeys Y felicitaciones Para el equipo De Team Unón Y bueno ¿Qué me dices De el siguiente encuentro? Pues el siguiente encuentro Tenemos un Red Button Contra Try Gaming Que del que ahora Vamos a hablar antes Quiero pensar en cuál Puede haber sido La jugada destacada Que nos pueda elegir La producción La jugada galáctica De Samsung Que tenemos Vamos a ver Si nos la ponen Porque la verdad Esta jugada galáctica De Samsung Neart Y tenemos Esta jugada De Mortis De Luffy Como cargaba Una ulti Una segunda ulti Golpeaba aquí De nuevo A poco Se curaba E iba buscando Más Con hambre Buscando la triple Finalmente no llegaba Aseguraba las quemas Y tocaba retirada Neart Que bien Que bien ha jugado Que bien ha jugado Luffy Ese Mortis Y como ha ciclado ultis Que es lo que le permite Mantenerse en pie En el campo de batalla Si, si Muy buena jugada Lo mencionamos En esa partita Que acabamos de ver Hace unos instantes Empiezas a ciclar ultis Te empiezas a curar Y bueno Pones en demasiados Demasiados estragos A tu rival Bien, bien Buena decisión Por la producción En esa jugada galáctica De Samsung Bueno, pues Ahora si Vamos a empezar A pensar En el próximo partido Tenemos un Red Button Contra Try Gaming En principio Try Gaming Claros favoritos De este encuentro Pero ojo con confiarse Porque a veces Justamente Son los equipos pequeños Los equipos que Lo dan absolutamente todo Cuando se enfrentan A un grande Donde uno se encuentra Las sorpresas Tenemos un Red Button Contra Try Gaming Ahora mismo Si os parece Paramos 3 minutitos Cambiamos todos los grafismos Os doy los puntos De las predicciones Y abrimos la segunda predicción Y volvemos Neart Así que Que nadie se mueva Vamos, vamos, vamos Subtitulado por Jnkoil